Iniciamos los deportes con la historia de Luis Fernando Lucumí, un atleta paralímpico nacido en Villarrica, departamento del Cauca, que ahora tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos Tokio dos mil veinte. Jonathan Buitrago nos presenta a este campeón. Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes Estefany, pues mire, Luis Fernando Lucumí es un joven que fue medallista de plata en los pasados Juegos Paralímpicos de Río dos mil dieciséis. Él es uno de los más destacados de esta delegación y espera poder seguir cosechando triunfos para Colombia. Luis Fernando Lucumí es un joven nacido en Villarrica, Cauca, que llegó al atletismo paralímpico de campo desde hace apenas un año. Para él fue un gran logro participar en competencia de primer nivel en poco tiempo. Empecé en el dos mil dieciséis, justo antes, tres meses de antes de los Juegos de Río, ahí empecé un proceso, me vieron en el valle, me vio el talento que yo tenía, ahí comencé en un Open Nacional que hubo aquí, de ahí clasifiqué al Juego Mundial en Dubái, donde tuve un primer lugar y tuve la marca para participar en los Juegos Paralímpicos 2016. Antes de ser atleta de la futbolista, por cosas le habían no salido en las cosas, también participé en acletismo, pero con convencionales, y ya vi el acletismo del mismo rol, en el mismo ejercicio en acletismo paralímpico. Lucumí ganó una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos gracias a los sacrificios que hizo en algún momento, al dejar su familia y su ciudad natal. Siempre que disputa alguna competencia, su principal objetivo es dejar el nombre de Colombia en alto. Su próximo objetivo es hacer las marcas suficientes para estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pues mire Estefany, este joven asegura que se siente muy orgulloso de todos los logros que ha tenido hasta el momento, y espera poder seguir representando el país a nivel mundial y poder llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estefany, yo me despido desde el sur de la ciudad de Santiago de Cali, sigue usted en estudio con más información, porque en Pacífico Noticias, nuestro camino es la verdad. Jonathan, gracias, entra el cremal y buena aventura se correrá la novena versión de la travesía.